¿Cómo se establece el Congreso de la República? ¿Cómo se establece el Congreso de la República? Que logre revisarse con la CREP la situación frente al aumento significativo y que logremos un compromiso real como lo ha manifestado el Presidente Nacional de Electricaribe y que de alguna manera, así como ellos han reconocido sus errores, vamos ya a avanzar y encontrar soluciones que es lo que nos piden los usuarios. ¿Cómo se le va a dar continuidad al control político y al control de la ejecución de este proyecto? Nosotros hemos logrado hasta el momento avanzar frente a mayores medidas sancionatorias y de control y vigilancia por parte de la Superservicio. Queremos seguir avanzando en la revisión de la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios. Hacia allá vamos a apuntarle para hacer más efectiva la revisión y el control, pero también vamos a estar dispuestos a seguir actuando frente a los debates, frente a los foros y a insistirle a la empresa si no viene cumpliendo los resultados y al Gobierno Nacional a través del Ministerio, de la Superintendencia y de la CREP. Aquí nos corresponde continuar como veedores de que las soluciones lleguen y que los pactos se cumplen.